Bueno, el balón se va, le quedan 15 a este partido, sí, porque ahora bien lo dijo Pedro, ya lo habíamos mencionado, con este resultado tiene más 9 en su diferencial, de golea el cuadro de rayados y el líder, levantaron la pelota, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De mi colta! El pase y después, silencia la pelota, la deja ahí para levantar, acaba de regalarnos mi colta, 3-1. Qué bien la para, le queda con la pierna derecha, es muy difícil hacer lo que acaba de hacer, porque nunca voltea a ver al portero, se la bombea, intuyendo que esa es la única forma donde puede anotar el gol, le gana la carrera ahí a Luis Fuentes, y un gran gol de mi colta, que acababa de entrar prácticamente. Y yo Paco, te lo voy a editorializar en tres palabras, resolvió como jefe, como jefe, este jugadorazo es de crack. Qué cosa acaba de hacer mi colta, que fue de los que sentó, ¿no? Y... ¡Golazo! 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 ¡Golazo!